Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo estoy muy bien, por suerte Bueno, como verán, arrancando de vuelta el canal Tuve un problema en la muñeca, un tendón De acá, yo no estaba entrenando, y bueno Como verán, mis músculos, trabajo fuerte para los entrenos Y bueno, lamentablemente pasó que yo no era un tendón de la película Tengo que estar preparado, no con dos días Tengo que estar preparado con la guitarra, porque no podía tocar la guitarra Con la mano, ni moverla, porque venía un montón Y bueno, acá retomando el canal, este... Sé que se bajó suscriptor del canal, no importa Yo no... en ese momento no pude salir a organizarles a ustedes Lo que me había pasado a mí Preferí Dije, bueno, voy a esperar un poco, porque se me pasó esto Y retomar de vuelta el canal Pero bueno, como verán, este es un canal, el canal es un canal chico Mío, por ahora Así que los invito a todos que se suscriban al canal Porque voy a hacer más videos Para todos ustedes, hombres y mujeres, amigos y amigas Suscríbanse al canal Y a los que no se suscribieron Los invito a que pasen por mi canal Vean mil videos Que hay música Ejercicios Y todo lo que más necesitas saber Sobre música y guitarra Hoy les voy a enseñar Tres modos de la escala Que yo le he puesto la... Creo que fue la anteultima vez Si no me equivoco Creo que la... La escala... Eh... Pentatónica creo que era Si no me equivoco Voy a ir a la parte del traste 5 Al traste 8 ¿Está? Yo hoy les voy a mostrar dos modos De la escala Del traste 1 Al 4 Al 4 Y del traste... Al traste 8 Al... Bueno, traste 11 Son tres modos de la escala Siempre tengan en cuenta Que yo siempre voy a usar Dedo 1 Dedo 4 Y... Dedo 1 Dedo 4 Y... Dedo 1 Dedo 3 Yo lo... No voy a cobrar ahora Lo voy a mostrar a partir del traste 5 Yo voy a usar... Eh... Cobran traste 5 Guarda 6 4 Tercamando ahora Para pasarnos Esta capital 4 35 Pedo 1 Ahora, el traste 5, ahí, el traste 5 pasamos al traste 8. Si no saben los muchos trastes, este, el de acá, ahí, es traste 5. ¿Ven? Cuentan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el del 5 vamos al 8, o sea, contamos del 5, 6, 7, 8, ¿ven? Ya ahí va sonando un poco. Traste 5, perdón. Ahora, traste 5, cuerda 6, el traste 8, cuerda 6, quedo 4, ahí. Ahora, bajamos al traste, a la cuerda 5, ¿verdad? Cuerda 4, eh, cuerda 5, la verdad. Es que el calor me devolvió un poco. Traste 5, cuerda 5. Ahí. Bien. Ahora, contamos el 5, 6, 5, 6, 7, 8. Bajamos. Se para entender que hay una corneta de 2 jugos argentinos en Brasil. Están jodiendo por partidas. Igual. No es que yo no quiera a mi país, eh. Banco argentino. Pero no me interesa ver el futuro. Bien. Seguimos. Cuerda 4. Traste 5. Ahora. Del 5 vamos al 7. Dedo 3. Cuerda 4. Bajamos. Traste 5, cuerda 3, dedo 1. Dedo 3, cuerda 3. Traste 7. Ahora. Ahora. Cuerda 2. Traste 5. Dedo 4. Cuerda 2. Traste 8. Sí. Sí. Por pasalidad. ¿Ustedes creen que se están confundiendo los trastes? Cuentan. 5, 6, 7, 8. Ah. Ahí para que no se confundan. Bueno. Entonces bajamos. De la borda 2. Entre acá. En. Cuerda 1. Traste 5. Y. De la 4. Cuerda 1. Traste 8. Esta fue la escala que yo le expliqué la última vez. La escala pentatónica. Que yo la expliqué la otra vez. Yo ahora le voy a pasar a mostrar el otro modo. El modo 1. De la escala pentatónica. Que es solamente moverme traste. Por ejemplo. Cuerda 6. Traste 1. Dedo 4. Traste 4. Cuerda 5. Dedo 1. Traste 1. Vamos de vuelta. Cuerda 6. Dedo 1. Traste 1. Cuerda 6. Dedo 4. Traste 4. Cuerda 5. Traste 1. Y. Cuerda 5. Dedo 3. Traste 3. Bajamos. A la cuerda. 4. Dedo 1. Dedo 1. Cuerda 4. Traste 1. Y. Dedo 3. Ahí. Se ve. Bueno. Ahí. Se ve. Cuerda. 4. Traste 3. Dedo 3. Ahora. Cuerda 3. Traste 1. Perdón. Cuerda 3. Traste 1. Dedo 1. Dedo 3. Cuerda 3. Traste 3. Ahora sí. Cuerda 2. Ahí. Cuerda 2. Traste 1. Dedo 1. Y. Cuerda 2. Traste 4. Cuerda 1. Dedo 1. Traste 1. Y. Cuerda 1. Traste 4. Dedo 4. Traste 5. Bien. Te voy a enseñar el otro, el tercer modo. Modo 1. Modo 2. Modo 3. Modo 3. Acá sería. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Acá es más complicado de tocar. Porque llega justo del palpante de la caja. De la interna. Ya ya tengo mi dedo. Ven. Ahí. Cuesta mucho tocar la caja. Vamos a tratar de no perdernos con la cuenta de cuerdas y de trastes. Lo de acá es más complicado. Yo acá no marqué bien los trastes. Así que puede pasar que me confunda. No me vayan a retar. Lo de acá que es músico yo puedo confundir en vivo, grabando en vivo. Ya. Comenzamos. Antes de empezar dije. Por la 6. Trastes 9. Por la 6. Trastes 12. Siempre en la misma posición de 1 y 4, 1 y 3. ¿Ta? Cuerda 6 de do 1 traste 9 y cuerda 6 traste 12 de do 4 Ahora, cuerda 5 traste 9 de do 1 y cuerda 5 traste 12 de do 4 Ahora sí, cuerda 4 traste 9 y dedo 3 cuerda 4 traste 11 Dedo 1 cuerda 3 traste 9 y dedo 3 cuerda 3 traste 11 Dedo 1 traste 9 y dedo 4 cuerda 2 traste 12 Ahora, cuerda 1 traste 9 y dedo 1 y por final Dedo 4 cuerda 1 traste 12 Yo creo que voy a mostrar como se vuelve después del traste 9 al pulso para la riga Y luego la riga 1 traste 12 de doble 2 Me equivale en dos partes Acá es así Así es como se hace el ejercicio y disculpen que tengo estos perros ladrando. Si no saben algo, dejan un mensaje o un comentario abajo del video. Nos vemos en el próximo video gente de Puebla y Auto. Gracias.